Hola que tal, ya estamos de regreso Ah si de pronto Vamos a continuar con Ronda Extra Es el 9 Ah, porque no tiene Rostro Vamos a ver si trata A ver Vamos a ver No entiendo que es la que hago Vamos Vamos No 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 Es como un bono, será? Está muy fácil Un poquito se murió Ok 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 No Eso fue todo Dicen Dicen Bueno Dicen Dicen Ah Ah Balboza supera Balboza supera Supera Porque el contenido está acá Ay publicidad publicidad cerramos esto bueno como fue muy pronto el episodio que grabamos del bonus vamos a jugar este me parece que no vas a llegar al final del torneo el video dice que vuelvas arrastrándose hasta la roca donde hayas estado escondido todos estos años ahorita le vamos a dar una paliza de este tipo loco no, pise y ok que tiro que tiro vamos a la altura al otro saludo fuego 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 y tenemos fuego ya el 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 uuuh en p y el el y 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